Tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para evitar las enfermedades respiratorias como el COVID-19, la comunidad educativa del Instituto Nacional de Secundaria, Miguel Jarquín Vallejos, del municipio del Viejo, dieron inicio al curso escolar con un emotivo acto oficial de inauguración del curso escolar 2021. Va a ser un año mejor para todos, porque todos queremos superarnos en la vida, y me siento feliz porque tenemos la oportunidad de estudiar en este instituto. Es muy importante, ya que los niños vienen a recibir los conocimientos que les vamos a transmitir, y con mucha alegría, porque nuestro comandante, Daniel Ortega, nos hizo este instituto muy bello. Dispuesto con todos sus medios, voluntad y compromiso para dar un mejor servicio educativo con calidad, para prosperar y seguir avanzando en victoria en este 2021. Las autoridades políticas municipales, departamentales, Miner Central y Policía Nacional, dieron por inaugurado este año el activo 2021, donde más de 117.000 estudiantes y 4.500 docentes retornan a las aulas de clases del departamento de Chinandega. Un nuevo año escolar, en un nuevo centro escolar, es hermoso, y es realmente gratificante para los viejanos y las vianas, para los estudiantes, estas instalaciones modernas, bellas, y que realmente ha venido a responder a una necesidad de mejorar los ambientes escolares. Es un colegio que presta todas las condiciones, y no solo este colegio, todos los nuevos colegios que se van a construir están teniendo todas las condiciones óptimas para que el estudiante reciba clases en un ambiente limpio, seguro, adecuado. De Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.